Esta es la entrada de mi casa, este es el pasillo donde vivo. Desde que usted llega, se encuentra con este espectáculo inicial. El pasillo tiene un salidero de aguas al bañales que viene del otro edificio. Se puede ver ahí el piso, estas son aguas al bañales. Aquí se empieza a oír la música alta que ponen constantemente para mantener mi casa, que no se puede ni conversar en la sala por la música tan alta que ponen en todo el pasillo. Aquí en el apartamento 2 comienza la cantidad de banderas y la foto de Fidel Castro que queda frente por frente a la puerta de mi casa. O sea que al abrir la puerta de mi casa inmediatamente se ve la foto de Fidel Castro. Y este es el letrero que yo tengo en mi casa que dice libertad para la patria sin muerte. Estoy dando la vuelta para que se pueda ver la profundidad del pasillo. Y en esta casa que se ve enfrente es donde está la vigilancia constante con cámaras y personas que se dedican las 24 horas del día a anotar quién entra, quién sale del pasillo, etc. Este cuadro que se había caído ahora lo pusieron con cuatro tornillos, como puede verse ahí, para que no se pueda volver a caer. Gracias.